Muy buenas noches, ya estamos vestidos de gala para el entierro de la Sardina 2023. Sean todos ustedes bienvenidos de nuevo a DPS Televisión, a los que nos veis por el canal internacional y desde España. Saludos desde la Sardina, declarada fiesta de interés turístico regional desde el año 2018. Un saludo al mundo entero que nos ve por las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram y el canal internacional. Les recuerdo que estamos aquí en la Casa del Quinto, Casa de la Cultura de San Andrés y Sauces, justamente en el lugar donde se preparan los cargadores y los charangueros. Justamente este es el momento más importante porque vamos a proceder aquí a realizar varias entrevistas para contar con todos sus protagonistas. Y lo verán aquí a través, al igual que habéis visto todo el resto del contenido, por el canal internacional de DPS Televisión. Vive con nosotros la fiesta más multitudinaria de Canarias, por excelencia del Carnaval Palmero, el entierro de la Sardina de San Andrés y Sauces. Estáis muy muy fuertes, ¿verdad? Muy fuertes, eh. Y lo más que nos gusta es pasarlo bien y hacer que la gente se divierta hoy en este día. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Eso es lo más importante. Un saludo y que haya salud. Claro que sí, por supuesto. Buenas noches, estoy con varios de los cargadores en este momento de la Sardina 2023 y los que siguen ahí durante muchísimo tiempo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo vivís este momento después de tres años espera? Estamos a gusto que da miedo, pero esto va a salir todo para adelante, para adelante. Esto ya tenemos ganas, ¿no? ¿Verdad que teníamos ganas? Obvio. Esto es una ilusión muy grande. Después de esperar estos dos años de pandemia, los cargadores tienen una ilusión tremenda de levantar esa sardina y menearla hasta reventar. En la cantera, está en la cantera ya. En la cantera que se suma a este año. Claro. Si no, no se va evolucionando esto. A medida que se van retirando, también hay que ir poniendo gente nueva, que vaya a cargar una sardina, que se vaya ilusionando. Y ahora la pregunta te la hago yo a ti. ¿Te gustan las sardinas de los sauces? Es maravillosa. Yo, a ver, no por hacer peloteo a nadie, pero es que hay que decir que mide 12 metros de longitud y son imprescindibles esa imagen de los 50, 900 kilos. Es casi una tonelada lo que pesa esta obra de artel. Hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Es increíble. Es increíble. Y lo más importante, aún si cabe. Yo, lo que tengo que decir, es verdad, lo del tema del peloteo, que eso no se debe decir así, pero es importante decir, es la mejor, pero por varias cosas, por varias razones. Primero, por sus características. Segundo, porque mide 12 metros, es la más grande. Y tercero, también, sobre todo, porque ustedes hacen una magia impresionante. Pues sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Es decir, los cargadores, poco podemos hacer. Exacto. La gente tiene que estar muy preparada, muy fuerte para menear esa sardina como la menea. No hay cualquiera, no son cualquiera las personas que bailan esa sardina con tanto estilo ni con tanta fuerza como se baila la sardina de San Andrés y Sauce. Pues, por supuesto. Muchísimas gracias. Un placer. Disfruta. Hasta luego. Señoras y señores, esta persona que está aquí conmigo en este momento, ¿cómo te llamas? Iker. Iker. Estás en el segundo año que cargas la sardina. Bueno, ¿cómo fue la primera experiencia? Pues la verdad que fue brutal. O sea, ya solo con repetir, yo creo que ya tenemos, vamos, el claro ejemplo de que una vez entras aquí, no sales. Porque lo vives de otra manera, la disfrutas de otra manera, haces que la gente disfrute. Y la verdad que es una experiencia que te ponen los pelos de punta nada más empezar. Claro, nada más empezar esa experiencia, ¿sientes la sardina que la vives en el alma? Sí, 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 por supuesto. Ya nada más sales en el pasacalle, das la vuelta a la plaza, ves la gente que te arropa, ves la gente que baila contigo al son de la sardina, ves. Es la verdad que una experiencia increíble. Bueno, es una experiencia increíble, sí, la verdad que sí. Bueno, ¿cómo se te surgió el gusanillo de cargar la sardina? Cuéntame. Pues desde pequeño lo ves, lo vives, ya cuando eres un niño, pues la ves de lejos, vas creciendo y ya la vas bailando más cerca todavía, vas con ella en todo el recorrido, animando a los cargadores. Y la verdad que hasta que llega el punto que dices tú, pues la cargo. Y una vez te dan paso, una vez te dan el paso y te dicen, pues venga, vamos y la cargamos. Ya eso y ya es la verdad que lo mejor, lo más que te llena, lo más que dices tú, pues mira, pues la verdad que sí. Bueno, pues sí, que te dejamos que te prepares y que te concentres porque es un momento tan importante para ti. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias. Según año y suerte a todos. Muchas gracias. Buenas, ¿qué tal? Estamos aquí para DPS Televisión, aquí con el amigo Daniel. Otro año más aquí en la Sardina, ya es habitual. Y nada, el mejor canal de YouTube para informarles sobre la isla de La Palma. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes que estáis ahí. Seguimos en la sección de entrevistas. Seguimos en la Sardina. Me encuentro con dos de los cargadores más jóvenes de la Sardina 2023. ¿Cómo os llamáis? Alexander y Abram. Alexander y Abram, bienvenidos a este especial de carnaval de DPS Televisión. ¿Cómo lo estáis viviendo? Pues muy emocionados, la verdad. Yo creo que es una experiencia inolvidable. Ajá, una experiencia inolvidable y muy emocionados. Bueno, ¿cuándo os surgió el gusanillo de cargar la Sardina? Pues a mí me surgió hace bastante tiempo, la verdad, que me empezaron a hablar de que no, la Sardina es una experiencia que por fuera la vida es de una manera, por dentro la vida es de otra. Hay que experimentar las dos. Y a mí me dijeron, este año, experimentarla de dentro. Y dije, pues no voy a perder la oportunidad y vamos adentro. ¿Y tú? Yo creo que desde hace unos años en mi familia he sido gente de cargadores y me ha dado la oportunidad de cargarla y creo que no he dicho que no. Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias y que tengáis muchas suerte. Muchas gracias a ti. Cuéntanos, muy buenas noches, lo primero de todo, ¿cómo estás viviendo este entierro de la Sardina después de tanta espera? De momento viviéndolo, que ya es un hecho. Yo diría que en dos palabras... No sé. En dos palabras, esto es increíble. Increíble. Increíble, increíble. Bueno, a ver, y bueno, os iba a contar algo importante que es especial para vosotros. ¿Qué se siente ahí debajo? Debajo de esa sardina. Yo la verdad que todavía no te puedo transmitir estas sensaciones porque mi primer año de baja de la Sardina, así que Carlos, igual... Justo te estaba buscando. Pues mira, ya me encontraste. O sea que tú eres el primer año que vas a cargar la Sardina. Esto es emocionante. Vivirlo de fuera es emocionante. Veremos cómo se vive de fuera. Pues que tengas, que tengas desde dentro mucha suerte. Y también otra cosa para ti. Tú también estás debutando esta noche o no? No, Carlos tiene mucha experiencia. Y yo voy a unos años y... Y pesa un cojo. Desde dentro se vive de otra manera. Pues supongo que tú seguirás los pasos de él, ¿no? Por supuesto, tengo muchos padrinos ahí, amigos de toda la vida, que ellos siguen el camino. Pues un placer y suerte a los dos. Gracias, Dani. Chao, adiós. Bueno, señores, me encuentro con Ángela Vidal, primera vez y debuta en esta charanga al desastre. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, animadísima, contenta de estar aquí. Bueno, Ángela, ¿cómo te surgió entrar aquí en la charanga al desastre? Cuéntame. Pues en una romería, me invitaron a venir, me dijeron que sí quería venir y digo, pues vale. Y me animé y vine y estoy, la verdad que contentísima de estar. Un grupo maravilloso, una gente súper acogedora, te sientes como en casa, la verdad, súper bien. Claro, sí, como en casa y viviendo la sardina en el alma, como debe ser, ¿no? Sí, es que es un ambiente diferente, hay que vivirlo, desde dentro se ve diferente. Es una, es como, esto es como si fuera una religión, o sea, es maravilloso estar aquí dentro. Te lo pasas bien, llevo aquí desde las cuatro y media a las cinco y estoy encantada. La gente súper animada, contenta, súper agradecida de todo, un buen ambiente. Y por mucho que pasen las horas, ¿eh? Sí, sí, yo pensaba que no iba a aguantar esto y estoy encantadísima. Ni cansada ni nada, bien. Se te ha pasado el tiempo muy rápido. Sí, 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 parece que acabo de llegar. Pues nada, disfrutas de esta fiesta por primera vez y vivirlo, ya no me contarás. Gracias. Chao. Emocionado, ilusionado y bueno, la verdad que hay buena energía, hay buen ambiente desde el primero de por la mañana. Mucho donde hay gente a visitarnos, ha disfrutado desde primera hora hasta cuando ha querido. Tienen fiesta hasta las siete de la mañana. Y bueno, yo creo que había ilusión no solo por quienes vienen a visitarnos y disfrutar, sino también por todo el mundo que ha trabajado para que esta sardina esté hoy aquí. No es hacer esta fiesta en un mes, es muchos meses trabajando, mucha gente trabajando. El éxito de la fiesta es, hay todo un pueblo detrás de esta fiesta colaborando, desde la sardina, la charanga, los disfraces. Entonces, bueno, ese es el éxito de esta fiesta, por lo tanto, hay ilusión y ganas y nervios de llegar al final y hasta las altas horas de la mañana. Y desde el mes de octubre que estáis trabajando para que esta fiesta salga adelante, un carnaval, como dice, singular, y además desde octubre estáis trabajando para que todo esto salga, y una fiesta de interés turístico regional que como vemos está dando resultado. Bueno, antes, incluso de octubre, que estamos siempre pensando de qué va a ir la sardina para que los comercios puedan comprar sus disfraces, para que puedan ponerlos al público, y siempre, poco a poco, es verdad que el sprint final son los dos o tres meses, pero sí es verdad que durante, cuando esta noche acabe la sardina, seguramente nos sentaremos a pensar de qué irá el próximo año.